Buenos días, este es el parte de rutas del martes 25 de junio en Chubut en el marco del plan integral de mantenimiento invernal de Vialidad Nacional. Rutas troncales en nuestra provincia, en la ruta 3, con normalidad en el tramo Rollo Verde-Puerto Madryn. Atención, la calzada está húmeda y resbaladiza en algunos sectores. Lo mismo ocurre entre Puerto Madryn, Trelew, en la autovía. También hay desvío por obras en ese sector. Hay que transitar con precaución. Ruta 3, desde Trelew hacia Comodoro Rivadavia, habilitada, húmeda en el primer tramo entre Trelew y Garayal, de precaución. Y posteriormente, entre Garayalde y Comodoro Rivadavia, transitable con extrema precaución para todo tipo de vehículos. Atención, que estamos registrando presencia de hielo y nieve pisada y nieve volada en el tramo Cañadón-Ferraiz, hacia Salamanca y Malaspina. Hay equipos viales trabajando, pero la ruta está habilitada con extrema precaución. En la ruta nacional número 40, desde Esquel hacia Pusén, la calzada está húmeda con neblina durante esta mañana. También lo mismo hacia el acceso al Bolsón. En la ruta 40, entre Esquel hacia Teca, con esa misma condición, de calzada húmeda con neblina en algunos tramos. También desde Teca hacia Gobernador Costa, con calzada húmeda con escarcha, banquinas con nieve en todo ese sector. En Gobernador Costa, hacia el sur, hacia Río Mayo, la calzada también está húmeda con escarcha. En algunos sectores, banquinas con barro y con nieve. Desvío entre Facundo y Tamarisco, con barro está pesado, posee agua también. En la ruta 260, de Ripio, desde Palme con ruta 40, hacia Lago Blanco y Chile, la calzada posee barro, agua y nieve también en algunos sectores. Están los equipos viales trabajando. En la ruta 259, entre Esquel y Terebelin con calzada húmeda. Y entre Terebelin, Chile, la calzada posee barro y agua. Hay equipos viales trabajando. En la ruta 26, también con normalidad húmeda. Entre Comodoro y Sarmiento, sectores con hielo. En algunos tramos se repite esa situación. En el tramo Sarmiento, Cien Palme con ruta nacional número 40. Y en la ruta 25, entre Rawson, Trelew y Dolabon, con calzada normal húmeda. En algunos sectores, lo mismo ocurre hacia las plumas. Entre las plumas y los altares, hay dos desvíos de Ripio por obras. Hay que transitar con precaución calzada húmeda. A partir de los altares, hacia Paso de Indios, también con calzada húmeda. Y entre Paso de Indios, Teca, la calzada está húmeda, resbaladiza con escarcha en algunos sectores. Para más información, pueden visitar nuestra página web www.vialidad.gov.ar ¡Siempre en la ruta! ¡Vialidad Nacional!